San Lorenzo y Unión de Santa Fe jugarán este miércoles desde las 14 horas por la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Ciclón y el Tatengue se medirán en el Estadio Nuevo Gasómetro de San Lorenzo, con arbitraje de Nicolás La Molina y Televisión de TNT Sports. San Lorenzo saldría con Sebastián Torrico, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Campi, Agustín Giai, Juan Ignacio Méndez, Agustín Martegani, Nicolás Fernández Mercau, Ezequiel Ceruti, Adam Barreiro y Nahuel Barrios. Unión saldría con Santiago Mele, Vera o Jerometa, Agüero, Diego Polenta y Clavio Corbalán, Enzo Roldán, Juan Portillo, Nardoni o Esquivel, Mauro Luna de Ale y Brian Castrillón y Franco Trojanski.